El pasado fin de semana se disputó, bueno, sábado de las pruebas, el domingo de la carrera en Villa Mercedes, en un lugar que han hecho nuevo que se llama Espejos de Agua que es la Vera del Río Quinto, se han hecho un balneario y ahí se disputó la octava fecha del Enduro con Lara, del campeonato que se corre en San Luis Bueno, octava fecha lindo porque es un campeonato nutrido de varias fechas, ¿no? Por allí uno estaba acostumbrado que antes corrían 4 o 5 carreras como casi siempre en los mismos lugares y ahora tienen diferentes lugares así que la puesta a punto, por así decirlo, va variando, ¿no? Sí, sí, realmente sí, tenemos el campeonato anterior, se corría siempre en los mismos lugares se repetían mucho los lugares y con este campeonato sí, bueno, Villa Mercedes habíamos corrido el año pasado con este campeonato y sí, como vos decís, los terrenos son muy distintos este particularmente, como habíamos corrido la fecha pasada, era mucho Guadal acá era como típica Costa del Río, mucha arena y cortadera, así que había que trabajar mucho en la suspensión también Bueno, son varios nuestros representantes, cuando decimos nuestro, la gente de Vicuña Maquina que está allí en estos campeonatos, pero bueno, si más o menos te recordaste para contarnos cómo le fue a cada uno Sí, mira, bueno, antes que nada, Pablo de Michelli en moto promocional, logró un segundo puesto una carrera muy entretenida también para él y bastante dura, porque corrieron a la tarde o sea, en la última categoría que corrió, ya hacía mucho calor, estuvo bravo el domingo en calor y bueno, él en moto y con respecto a los cuatro, y bueno, corren a la mañana antes que las motos nosotros corrimos a las nueve de la mañana, bueno, en la categoría mía ganó Jeremia Florian, segunda la chica que lidera en campeonatos que es Bertone de Mendoza tercero salí yo, y cuarto Augusto Rossi y en la categoría de cuatriciclos, OPE, no sé, tendría otra categoría más alta ellos corrieron a las diez y pico más o menos, ya hacía calor bueno, el Ale de Michelli salió quinto y el Tommy Rossi salió tercero así que, con algunos inconvenientes todos, pero bueno, pudimos terminar bueno, y queda una sí, queda la última, la decisiva claro, y no sabemos dónde no, está planeada para el 30 de noviembre y el 1 de diciembre lugar a confirmar, todavía no se sabe dónde se dice, por los rumores, que se puede llegar a correr hubo en Papagayo, San Luis, hubo en un dique que está entre La Punilla y Papagayo que puede ser, si no me equivoco, el dique Piscuyaco Piscuyaco, sí, precioso, muy lindo, mucha gente que va hacia Merlo para en ese dique sí, no conocemos nosotros sí, bueno, a todo esto en los campeonatos están de protagonista y están algunos con expectativa, ¿no? sí, bueno, en el caso de Pablo, bueno, hay falta que se actualice el campeonato pero yo creo que está primero ahí hay que ver después de esta carrera porque era fecha doble, así que quien llegara primero sumaba doble puntaje y el Ale viene peleándola también ahí está primero no sé cómo queda esta fecha y bueno, en el caso mío quedaría la chica primera con 229 puntos más o menos sí yo segundo a 225 y el Jerez tercero a 207 si no saqué mal la cuenta ajá de los puntos así que están todos y el Augusto sinceramente no recuerdo bien los puntos pero también viene cuarto o ahí ajá están ahí, está todo peleado de los campeonatos bueno, pero qué lindo porque bueno, la gente de Maquena allí es protagonista cada lugar donde corren, ¿no? sí, sí se trabaja bastante o sea, es un esfuerzo que hace todo el mundo en cierto lo que vamos y todos tratamos de llegar o sea, más allá de los resultados la idea que tenemos es llegar y sumar y tratar de ver a ver si podemos lograr alguno un campeonato exactamente bueno y van prestándose acompañándose por lo que veía que habías tenido algunos inconvenientes y algunos otros de los chicos te ayudaron entre ustedes hay ayudas sí, sí tratamos de ser un grupo dentro o sea unidos porque somos antes que corramos dentro de la pista somos todos amigos y vamos todos juntos y si a uno le podemos ayudar una cosa le ayudamos al otro nos tratamos de ayudar entre todos si a alguien se le rompe algo y bueno y el otro lo tiene y le tratamos de una mano somos todos amigos somos todo el pueblo y eso es lo lindo o sea, pasamos un fin de semana lindo lo renegamos pasamos lindo el fin de semana bueno, y disfrutan de lo que les gusta sí, sí exactamente bueno, Agu muchas gracias por venir en tu nombre un saludo a todos los chicos a todos los pilotos que hay alguno que no le gusta que le diga piloto no, dice yo voy a correr nomás bueno, pero correr significa que son pilotos como ser pilotos está muy difícil ahí hacer piloto pero bueno así que bueno desde ya las felicitaciones por como están encarando todo este campeonato con tanta pasión y bueno esperaremos a la última sí, sí esperaremos a la última y bueno gracias a vos por la invitación espero esta vez me tocó venir solo ya vamos a traer a algún otro de los chicos lo importante que me pone contento dentro de esto es que todos volvimos sanos no se golpeó nadie y bueno a pesar de Carlito Albert que abandonó por un problema de él nomás pero también fue a correr Carlito así que bueno más que todo las felicitaciones a los chicos que anduvieron muy bien y bueno y esperar la próxima carrera a ver que va a ser la definición o sea si bien el campeonato está medio definido fierro son fierro y se puede llegar a romper o puede pasar lo que pase así que hay que esperar la última fecha que no se sabe todavía dónde va a ser así que darle para adelante nomás gracias Gracias por ver el video